¿Qué es el fútbol? Cayetana Costa Central o lateral a veces Robar balones Paula Arcos Pues yo creo que el fútbol Pues no tengo Los macarrones El agua No Edla Jugadora de fútbol A ser policía Llegar lejos junto a mis compañeros Llegar a ser policía Llegar a ser policía ¡Gracias!